Escondida Yo te grito a mi manera No preciso de usar contigo la fuerza Lo que duele no es lo que aguarda Lo que ignora, tu falsa moneda en llama Al buscarte no me hallo Si te encuentro me acabo perdiendo Quizás te suene un poco raro Sin embargo me muero por tus huesos Mi guitarra suena sorda Ya no hay música que a mí me entienda Tampoco musas que me recuerdes lo que importa Lo que no se cuida, se lamenta La razón nunca tuvo escuela Ni fue patrimonio del ser humano Solo sé que si es a tu vera, amanece más temprano Me llevaste a un viejo rescoldo Al túnel efímero de mi anhelo Olvidaste los sueños que allí mis penas han roto Solo así se entiende esto que has hecho Tu alma de niño se vistió de gala Hasta la luna se tornó de envidia No te escondes ni en versos ni en palabras Qué bonito que te gastes a mi vida De noche cuentan que te añoran Que el miedo te visita sin previo aviso Privilegio el mío por tenerte a toda hora Ventajas cortas por jugar a ser distinto Al mirarme me clavaste algún lamento Sin pensarlo la sonrisa se me hizo corta Le daré el último suerdo a mi copa Pasaré a soñar con tu regreso Querido silencio El tránsito Otra página que pasa lento El café no huela recién hecho La pluma se secó de palabra Los brindis ya no saben a nada Su reflejo se marchó del espejo La sombra desnudó su tercera carencia Al desvestir la vergüenza Parecía salir corriendo Escogió la opción De sentir que la vida premia Pies descalzos de cobardía Mente libre de atrasos baratos Caminó hasta el abismo de una antigua vía Se acercaba el tren Que partía a ningún lado Un latido profundo anunció la marcha El horizonte saludaba a aquella alma malherida Su bolsillo guardaba el arma Para combatir la vida Un viejo cuaderno Gafas rotas Y una pluma desgastada Un bombín de cuero negro Dos maletas de madera cerrada Los ojos apuntaban al suelo Frialde escondida Tras su corazón en llama Arrugas sabias lo custodiaban Sonrisa firma a través de su ventana Que mejor aliento para esa mañana Que mejor que la mirada de una anciana El viento se sumergió en mi tiempo La ventana no trajo la respuesta La mirada de un niño Sobre mis zapatos viejos Único atisbo De que el miedo no se queda La marcha detuvo su agonía El tejedor de versos decidió desandar sobre sus pasos La mente hirvió en los recuerdos de aquel día Poco es lo que conserva De aquel humilde tránsito Bienvenidos, bienvenidas a todas A esta nueva entrega de Lunares Artes Plásticas Y diréis, pero bueno ¿Esto qué tiene aquí que vete, chiquillo aquí recitando poesía? Bueno Año nuevo, vida nueva Y en esta parte de la temporada 2019-2020 de Lunares Pues vamos a poner en todos los lunares un poquito de poesía Porque creemos que tiene que estar en todos los lunares Parte del arte Y va a estar en todos los lunares Entonces José Luis Yo voy a pedir que le deis otro fortísimo aplauso Después va a tener otra intervención Vamos a hablar un poquito con él Muchísimas gracias Toma tu asiento Yo ya voy a daros la bienvenida Sobre todo muchísimas gracias Gracias como siempre a nuestros patrocinadores Porque son los que hacen posible que estemos aquí disfrutando O tratar de más de arte De arte en general Nuestros patrocinadores La Fundación La Caixa La Bodega El Pimpi Que nos pone este pedazo de espacio Bodega Málaga Virgen Cerveza Victoria Así que muchísimas gracias a ellos Por permitir que estemos aquí Y muchísimas gracias sobre todo a vosotros A vosotras Por estar aquí una tarde más Bueno Yo no me quiero enrollar mucho más ¿Cómo sabemos que os gusta mucho el arte? ¿Os gusta el arte o no os gusta el arte? Sí, no El arte es parte de la vida El arte tiene que formar parte de todos Que estamos aquí De todos los que estamos Bueno Nosotros nos gusta vivir el arte en directo Y hoy no solo vamos a tener A una de las grandes personalidades Del arte malagueño Sino que queremos Como siempre Desde la Fundación Dar esa oportunidad A los artistas que están empezando Y rendirle homenaje A nuestro artista principal A través de ello Entonces ahora quiero Que le deis un fuerte aplauso A Miguel Ángel Crea Artist Es un hombre artístico Os voy a pedir ese aplauso Miguel Ángel Nos ha sacado el huequito Igual que ha hecho José Luis esta tarde Y nos va a hacer una obra en directo ¿Qué obra? Pues no os lo voy a contar Tendréis que verlo Digo yo Lo veremos porque lo va a hacer en directo A lo largo de toda la obra ¿Vale? Yo te voy a pedir Que ya tú tomes tu asiento Tu sitio Que te pongas ya a crea Porque los artistas Tienen que tener su momentito Su musa Y su espacio Así que nosotros Lo hemos procurado aquí Y ahora sí Vamos a ver Un pequeño vídeo De las cosas que hace Miguel Ángel De las cosas que hace Crea Artist Muy pequeñito Y ya sí Damos paso A la apertura De nuestros lunares Artes Plásticas Gracias 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 Bueno Ahora sí Os pido un aplauso Que bueno Estas son las cosas del directo Tenía que tener un poquillo de música Pero bueno Estas son las cosas del directo ¿Qué vamos a hacer? Esto es la importancia también de esto Bueno Y ahora sí No me he presentado Soy Cristina Morales Soy la directora De los proyectos culturales De la Fundación El Pimpi Y coordinadora De estos lunares tan bonitos Que ponemos aquí Los lunes de Pimpi Los lunes del Paloma Ahora sí Os quiero Quiero presentaros A la directora De Artes Plásticas Su nombre es Inmaculada España Y viene a través De la Asociación Aplama Un fuerte aplauso Para ella Buenas tardes Para Tanto para la Asociación Asociación de Artistas Plásticos De Málaga Aplama Como para la Fundación El Pimpi A través de sus lunares Artes Plásticas Es todo un placer Contar con la figura De Paco Aguilar Ya que Paco Aguilar Es uno De los artistas De la vanguardia malagueña Más destacados Además Ha contribuido A elevar El grabado A unos niveles Estratosféricos Y además Ha llevado El nombre de Málaga Con su arte Y con su taller Gravura A todos los sitios Del mundo Así que vamos A dar un fuerte aplauso A Paco Aguilar Hola ¿Qué tal? Contada Y bienvenido Toma asiento Por favor Está en casa Aquí estamos Pues empezamos ¿Estás preparado? Perfectamente Ya tengo el micro Que me he incluso Adaptado a él Y todo Vale Pues vamos a ver Vamos a hablar un poquito De tus comienzos ¿Vale? Tu primera exposición Individual Fue en el 1979 Aunque me has comentado antes Que colectivamente Habías empezado unos años antes Hace ya 40 años Así que Hablamos de tus comienzos Que siempre nos gusta saber Bueno Pues Pues sí Es verdad Que el tiempo pasa demasiado rápido Incluso me parece a mí Que fue ayer Pero vamos No, no fue ayer Ya han pasado 40 años ¿Cómo empiezo? Pues la verdad Que tendría que empezar Por los orígenes ¿No? Todo tiene un origen ¿Y cuál es mi origen? ¿Por qué me dedico A la plástica? De pronto Cuando en mi familia No hay una tradición De artistas ¿No? Simplemente Un niño caprichoso Que de pronto Le da por dibujar ¿No? O encontrarse con Yo todo lo baso Básicamente A vivir A vivir en un entorno En un hábitat Como el que yo nací O el que viví También Hasta los 7 u 8 años Que fue Muy importante Para mí El hecho de vivir En un entorno natural Como la zona rural De Arroyo Coche Que a muchos Les sonará chino Este nombre Y tiene su explicación Arroyo Coche Es una deformación Del lenguaje Una derivación Del lenguaje Porque en realidad Es Cauche Y viene del Villanueva De Cauche La gente Al final Ha ido Simplificando Las palabras Y ha terminado En Coche Una cosa rarísima Porque allí Coches no había ninguno Vamos Entonces ¿De dónde eres tú? Yo soy de Arroyo Coche ¿Arroyo qué? Arroyo Coche Bueno Pues Arroyo Coche Es una zona Que es una piedanía Que en parte Pertenece a Casa Bermeja En parte Pertenece a Almogía Fundamentalmente Porque el término Almogía Es un grande Y está muy cerca También de Villanueva De la Concepción Con lo cual Es un entorno Que estamos hablando Pues yo Estoy hablando De finales Del 59 Principios de los 60 Donde allí No había absolutamente nada Aquello era Pues una zona rural Hubiera almendros Había olivos Había trigo Había cabras Cabras hay muchas Por cierto Hay muchos cabreros Y donde Bueno Pues la La infancia Para mí Fue Estar en contacto Permanente Con la naturaleza Y entonces Pues el hecho El hecho ese De Se ve Se ve en mi obra Esa vivencia De esa época De mi infancia Pues se ve en mi obra Y fue una infancia Pues muy feliz Donde yo me encontraba Con Con todo un entorno De juegos De inventiva Muchas veces Pues bueno Ya lo he contado muchas veces Mi mujer que está aquí Se va a reír Porque lo repito muchas veces El hecho de Cómo fue mi afición A la plástica Y yo Yo le he contado En alguna ocasión Que fue Y también lo saben Aquí los amigos Chema Y Sebastián Nava Que fue Robándole breva A Nicolás Bellotto Nicolás Bellotto Era un vecino Donde vivíamos Que tenía un igral Maravilloso Un breval Maravilloso Y los niños Pues nos encantaban Las brevas Entonces Escogíamos Y nos acercábamos A su brevar A él le importaba nada Pero nosotros Como habéis dicho Que no era bueno Coger nada de nadie Pues lo veíamos Como un pecado Y cogíamos brevas Y yo Habitualmente Lo hacía solo Y me escondía En una pequeña cuevecita Así Que estaba cerca De mi casa Y me las comía Y entonces ¿Por qué digo esto? Digo porque En lugar de tirar Los pellejos De las brevas Tirarlos al suelo Pues yo los cogía Y los estampaba Contra una piedra Y entonces tenía Todo estampado De pellejos de brevas Y eso era una parte Plástica Yo al cabo del tiempo Lo he ido pensando Y por qué me dio Por hacer eso Y después también Coger ramas De la hoguera Y con el carbón De la rama Dibujar Dibujaba hasta Las paredes De mi casa Y entonces Pues ya Eso ya Tenía su castigo Pero bueno El hecho es que A mí me gustaba Mucho pintar Dibujar Y ya en el colegio Pues le dijeron A mi madre Que por qué no Me matriculaban Ya con 12 años Así Que por qué no Me matriculaban En el único sitio Que había en Málaga Que era la escuela De San Telmo Entonces La escuela de San Telmo Tú te podías matricular En el plan 1910 O plan 1963 Y tenías acceso A pintar O a dibujar Allí había Algunos profesores Uno muy majo Que era Pablo García Riso Que era un tipo Encantador Un pintor Academicista Que hacía Flores Era muy conocido Por sus rosas Pero él te daba Libertad Para trabajar Y allí Bueno pues allí Me encontré yo Con algunos De mis amigos Que Que por cierto Uno de ellos Vive aquí al lado Que es Rafael Alvarado Con Diego Santos Con Pepe Seguiri Con ¿Quién más? Bueno Algunos más Pero sobre todo Yo conservo La amistad Con Rafael Alvarado Y Ahí encontré yo Mi mundo Porque ahí yo ya Con este grupo De jóvenes Pues nos movíamos Y pintábamos Al aire libre Y en fin Ahí fue cuando Realmente empezó Mi formación En la pintura Hasta que ya conocí En el año 80 A José Faría Pero esos fueron Los inicios Eso es lo que te iba a preguntar ¿Qué supuso para ti Conocer a José Faría? Pues mira Yo conocer a José Faría Fue como Como Bueno Me cambió la vida Por completo Porque Yo ya pintaba Había hecho Silografía En las posibilidades Que yo tenía Tenía un amigo Que tenía un tórculo Que estaba En una asociación De artistas plásticos En aquella época Que era Salvador Castillo Y él tenía Vivía en Pedregalejo Estaba también Junto con Rafael Carmona Estaba por allí Jorge Linde En fin Un grupo de artistas Estoy hablando Del 78 79 Y entonces Yo ya había hecho En la escuela Litografía Y había hecho También silografía A través de la Posibilidad de imprimirlo En el tórculo De este amigo Y curiosamente Mi cuñado Me cedió Un espacio Encima de la Librería Proteo En el Tercer piso Creo O el segundo Y esto fue En el año 78 Por ahí Y de pronto Vi que había Un grupo De gente Abajo Estaban formando Algo Y eso Lo que era El colectivo Palmo Estaba justo Debajo nuestro Y bueno No sé por qué Pero me enteré De que Faría Había montado Un curso Un taller De grabado En un taller Que le había formado En el polígono Industrial De la Aurora Donde estaba La Larios Ya desaparecido Y yo ya Vi una exposición Que hizo en la Diputación Cuando estaba Miguel Alcobendas Director de la Sala de la Diputación Y lo que hice Fue Encontrarme con él En la Plaza de Merced Un día Y le dije Oye me han dicho Que tú ibas a dar Un taller de grabado Yo creo que estoy interesado Y tal Y dice Sí, sí Pues empezamos Tal fecha Vale Entonces yo me Me inscribí en el curso En el taller Y bueno Me fue muy bien De hecho Él me dijo Que no debería De dejarlo Que había Vamos Que se había sorprendido Mucho En los resultados Y que me quedara con él El tiempo que fuera falta Que él se iba a ir De Málaga Tardaría un año En irse Pero que ese año Estuviera todo ese año Con él Allí en su taller Trabajando Y que aún así Iban a solicitar Una ayuda Al Ministerio de Cultura Que daban Para poder comprar material Nosotros solicitamos Un tórculo Y bueno En esa ayuda La concedieron Que yo me acuerdo Que fueron 200.000 pesetas Y lo que me dijo Faría Aparte de facilitarme Ediciones En la Sociedad Cooperativa De Grabadores Portuguesas Portuguesas Y en la cual Edité dos o tres grabados Y me dice Bueno Yo no quiero nada Ni los otros Que hemos solicitado El tórculo Para ti Y con esto Ya tienes para trabajar Porque claro Un grabado No se puede hacer Si no hay un tórculo Entonces Ya pues Cuando él se fue Tuvimos la nueva sede Y ahí pues A partir de ahí Pues hasta hoy Hasta hoy Claro Por eso se llama Grabura Porque Grabura Es Grabado En Portugués En Portugués Y Eres un artista multidisciplinar Y por qué decantarte Por el grabado Aparte de que Porque José Faría Te anima hacia eso Bueno El grabado Ya te decía Que al principio Yo ya estaba Había hecho la litografía En piedra En la escuela de Sant Elmo Que Suso es testigo Suso de Marco Está por aquí Lo he visto yo Él puede testificar Cómo funcionaba Aquello estaba Rafael Caña Y Sebastián Y estaba la clase De fotograbado Y de litografía Y estaba Rafael Caña Y entonces pues Allí pues había Como una opción optativa Porque yo más adelante Yo hice allí Diseño publicitario también Ya me enganché Y estuve allí Al principio Printando Y dibujando Y después ya hice Diseño publicitario Y como te digo El grabado Y el dibujo Siempre me Habían interesado Y entonces pues Fue la oportunidad De oro Porque ten en cuenta Que en aquella época No había ni facultad De bellas artes Ni había ningún taller En Málaga Donde se pudiera Aprender a grabar Aunque yo sé Y sé Por las conversaciones Que yo tuve Con Estefan O con Lindel O con Faria Que había habido Un taller Que se llamaba El Pesebre Y que bueno Que por ahí Había pasado Pues muchos artistas Yo creo que Peinado Fue uno de ellos Aunque Peinado También estuvo Con Sacrisson En Madrid Porque ellos estuvieron En Madrid Mucho tiempo O Enrique También pasaba por ahí Enrique Brisman Y Faria Entró en contacto En realidad Faria Entró en contacto En Málaga A través de Jorge Lindel Él estaba preguntando Por aquí Donde había un tórculo Y Porque él venía Con la intención De grabar Y entonces Hablando con Jorge Lindel Y tal Pues se dieron cuenta De Le puso un antecedente De este taller De Estefan Que estaba en Bolivia En el Pedregalejo Y bueno Estefan además Que trajo una producción De artistas alemanes A través de Rafael Alfonso Canales Y también La Caja de Rantequeras Hicieron unas cuantas exposiciones Muy interesantes De artistas Que traía Estefan Como sabéis Era alemán Pero ha fincado aquí Durante muchísimos años Y Y bueno Faria Entró en contacto Con Lindel Lindel Le presentó a Estefan Y bueno Entre esas Conversaciones Surgió el Palmo El Palmo Que fue Un grupo Muy interesante Y muy activo En esas épocas ¿No? Sí Y bueno Dentro del grabado ¿Con qué técnica Te sientes más a gusto? Bueno Es que el grabado Tiene tantas posibilidades Que no te puedo decir Una técnica en concreto A mí me gustan todas Depende del trabajo Y de hecho En mis trabajos Hay una fusión Muchas veces De los distintos Procesos técnicos A mí siempre me ha gustado A mí siempre me ha gustado mucho Aprender Y seguir aprendiendo Y me gusta mucho Meterme Incluso no ya En el grabado Calcográfico Tradicional Sino en las posibilidades Sino en las posibilidades Borrar fácilmente Se hace una línea Se hace una línea muy profunda Eso queda en la plancha Grabado Y eso ya Es prácticamente imposible Que desaparezca ¿No? Entonces hay algunos grabados Que tienen un proceso Técnico Técnico Donde la composición A lo mejor Es una línea vertical Que divide El espacio En planos ¿No? Bueno pues a veces Yo en el proceso De elaboración De uno de los grabados Pues que son procesos De estado Tú realmente No estás viendo Lo que hay en la plancha Hasta que lo reproduces En ese proceso De estado Pues hoy día Puedes coger una cámara Hacerle una foto Te la llevas Al ordenador Y ahora dices Bueno voy a hacer Esto quiero dividirlo En dos planos Pero donde va a ir La línea Y donde va a ir Este plano Entonces virtualmente Dibujas esa línea En ese plano Y dices Ahí Vale Ahí es como Me va a quedar Como yo quiero Ahora te vas a la plancha Y lo haces Directamente Con un punzón O con una Y bueno Pues en el proceso técnico Ya te digo Eso depende de cada obra A mi me gustan mucho Los procesos directos Como la punta seca O los indirectos Como el agua fuerte O el agua tinta Y la superposición De ambos ¿Y cómo definirías Tu estilo artístico En general? ¿Perdona? ¿Cómo definirías Tu estilo artístico En general? Ah bueno Yo soy bastante Ecléctico Yo prefiero Que me pongan La etiqueta Otro Que para eso Han estudiado No, no No creo yo En la etiqueta Y de hecho Mi obra Es muy versátil Y Perdón Y me voy A veces De un sitio Para otro Porque Aunque soy más conocido Como grabador Lógicamente Por estar Tantos años En grabura Yo creo que Es más conocida Grabura Todavía que yo Fíjate Y Entonces pues Una cosa Me lleva a la otra De pronto Veo una figura En un grabado Y la llevo A la escultura O al dibujo O a la pintura O viceversa O hay un cuadro Que me gusta Y después Lo intento llevar Al grabado O sea que Ecléptico Me aburriría Yo comprendo Que haya gente Que lleva una línea Así muy Pero me aburriría Tremendamente Ir repitiéndome A mí mismo Y yo creo Que todo es evolutivo Y de hecho La mayoría De los artistas Bueno Los ejemplos Que podemos ver De los artistas Pues tienen Esa misma línea De trabajo Y de evolución Y te consideras Más de Más un artista Autodidacta O más de escuela Pues yo diría Que soy más Autodidacta Pero con la escuela De los maestros De los maestros Contemporáneos Claro Los maestros Para mí No son los clásicos Sino los que Están vivos Y donde tú Ves por ejemplo Por el trabajo De tus colegas Para mí Mis colegas Son mis maestros Mis alumnos También son mis maestros Porque yo aprendo Aprendo De los Enseñando O sea He aprendido mucho Enseñando Y sigo aprendiendo Y una cosa Te lleva a la otra ¿No? Todos Todos El día Intentando De Hacer algo Y todos Todos tenemos Nuestra referencia Por la referencia Del tiempo Que te ha tocado vivir Por ejemplo Pero claro Sin nunca olvidar Los clásicos Por supuesto Porque los clásicos Que forman parte De nuestra historia Y de la evolución Todo es una Una cadena Un eslabón Contra otro Paco yo si te quería Preguntar Porque autodidacta O de escuela Siempre el artista Tiene que tener Esa parte De La necesidad De crear Y de hacer Cosas diferentes Y de investigar Entonces yo quería Preguntarte En tu trabajo ¿Qué peso tiene La investigación? Bueno yo la investigación Creo que es constante Si por investigación Se entiende El buscar Nuevas formas De expresarte Yo soy bastante Inquieto Y me gusta Soy bastante Multidisciplinar De hecho El vídeo Que he resumido Que vais a ver Al final Pues ahí veré Que hay escultura Que hay pintura Que hay grabado Que hay En fin O sea A mí Me interesa eso Me interesa eso sobre todo Pero todo en función De la creación Al fin y al cabo Son herramientas Son procesos creativos En definitiva Sí La investigación Pues me gusta Que toquemos ese tema Porque además Como decía antes Unimos En Lunares Siempre unimos Varias disciplinas Nos gusta que Que no sea un único Tema Y antes Has visto que Teníamos aquí A José Luis Caracuel Que es un poeta Enhorabuena Me ha gustado mucho Le hace muchísima ilusión El poder estar aquí Cuando Cuando le invitamos Le dijimos Cómo íbamos a organizar Este lunar contigo Y bueno En base a dos de tus obras Él se ha inspirado Para dos poemas Entonces Le voy a dar paso ahora Si te parece bien Para que Viendo No te preocupes Se va a venir aquí Vente José Luis Un aplauso por favor Para José Luis Qué suerte Tengo Y lo dejo con su poesía Silencio por la playa De mi horizonte Las olas golpean Y golpean Los besos muertos Solo algunos Saben lo que esconde La brisa fina Que te trae la espuma De las aguas Que defiendo Pequeño barco La deriva Sin rumbo fijo Sin salida Un ladrido Que interrumpe A su dueño maniatado Un capricho Que confirma Que el tesoro Fue hallado El cigarro Fue apagando Su agonía Mientras El vino Sabor y vida Le repartía La fina tierra A partes iguales Acariciaba Su mente huida El cielo inmenso La razón De su sonrisa La creadora De su suerte Llegó por sorpresa Vestida de verso Elegante y coqueta Que bonita la vida Si te queda A mi izquierda Te he guardado Un sitio Luna llena No preciso De la otra huérfana Ni de espíritus paganos Que me acaricien El nombre Solo ella A mi me basta Solo ella Me deba hacer Perder el norte La paciencia Me avistó Un poco tarde Estoy de paso Grito de forma desmedida Ven si quieres Te ofrezco un trago Le dije con la copa Medio vacía No la miro Si no me llama Mucho menos La venero Si me sonría De esa hora De vez en cuando La busco Por mi atalaya Sin ella Imposible Descifrar Lo que mi mente Llora No me acobarda Ser su amigo En su lecho Soy mi única cura Escribirte lento Y al oído Soledad Gracias A ti dedico mi vida Por ti Mi canción de cuna Muchas gracias Muy bien Como estamos viendo aquí Pertenecía a la obra Pequeño Muro Qué bien Muchas gracias El preámbulo se me hizo corto Las páginas en blanco eternas El pasado es lo único que no invoco Mi futuro El presente de lo que me queda El tistaz de mi camino Nació en llama El ritmo de mis pasos El propio infierno Un no puedo No derriba las ganas Aunque a veces La victoria Fue lo de menos La condena No se vistió de negro Ya venía de blanco Inmaculado Se mezcló entre la gente Por si acaso Hazaña Esta impropia De asesinos del tiempo No aprendí A gritar La herida La oportunidad No fue mi mayor devota Desandar el mal llamado Destino en vida Solución efímera De un futuro Que poco me importa Ya no lloro por el miedo Ni sonrío Por cambiar la rutina El sonreír Fue el acento Sobre la vida Lamentar lo vivido Taladrar Lo que estoy viviendo Olvidé Cómo se miraba a los lados La energía Se quedó en la penúltima cuesta Convivir conmigo mismo El peor de los malos tragos Que llegue ya la hora De abrir la última puerta No sé bien lo que ha pasado El pasado se volvió Un tanto presente El presente desarmó Lo que un día hubo soñado La magia de un futuro diferente No conozco mis delitos Ni qué es lo bueno Que he llegado a entregarte Solo se le dudo Que siempre he tenido Mi futuro El mayor de los interrogantes Muchísimas gracias José Luis Quiero Ahora que estamos aquí Que le cuentes a todos Así muy brevemente Qué proyectos tienes ahora Y qué libros has sacado Porque veo que tienes además Uno en la mano Bueno Buenas tardes a todos En primer lugar Darles las gracias a Cristina Por invitarme A un acto como este Cuando me lo comentó No me lo podía creer evidentemente Yo que soy de Córdoba Está en un acto De una figura tan importante Aquí en Málaga Pues imaginaros No que es para mí ¿No? Como ha dicho Cristina Tengo varios proyectos Este es el segundo Mi segundo libro El primer libro Que salió en 2017 Tengo alguno más He escrito lo que pasa Es que no he tenido tiempo De publicarlo Y bueno aparte Me gusta también componer Y estoy ahí A ver si saco alguna canción Alguna cosita más Pues estamos segurísimos Yo te voy a pedir un aplauso ahora Y estamos segurísimos Que lo vamos a tener Más veces por aquí Bueno ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Pues entonces Aplausos ¿Dónde está? Y ahora sí Vamos a seguir Un poquito Con nuestra entrevista Y yo Me gustaría Que viéramos Un breve vídeo Sobre los trabajos De Paco En su taller La mano del maestro ¡Vamos a ver! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, terminando este grabado, pues ella cogió el vídeo y empezó a hacer, y entonces se hizo esta pequeña presentación, pero fue una cosa muy casera, ¿no? Tiene muchas gracias y fresco por eso, ¿no? Pero queda muy bonito además por los sonidos, el sonido del arte. Sí, exacto, ella es muy expresiva, madre mía, ay Dios mío, ¿cómo está? Y estaba avergonzado, digo, tú veas como... Pero bueno, yo lo he metido en un vídeo que he hecho, lo vais a poner al final, ¿no? Sí, sí, lo vamos a ver. Pues los que estáis en ese lado, pasad para allá porque si no, no lo vais a ver hoy y me gustaría que lo vierais bien. Bueno, digo yo. Es digno de ver, es digno de ver, yo os lo digo. Bueno, pues seguimos, ¿vale? Así que vamos a dejar la modestia aparte a un lado y no sé si tú eres consciente de que eres un referente en el grabado a nivel internacional. ¿Eres consciente de ello? Bueno, dicen. Si dicen eso, pues algo de verdad habrá, digo yo. Hombre, son muchos años y la verdad es que, pues, sí, bueno, yo no sé, no sé. Me da igual también. La verdad es que lo que me importa es vivir de mi trabajo y con eso soy feliz. Y eso es maravilloso. Y también eres consciente de que has creado escuela dentro del grabado, que digamos que lo has como profesionalizado. Sí, bueno, yo no he hecho otra cosa en mi vida que dedicarme al arte y encima he vivido de ello. Yo creo que soy un afortunado que tiene mucho trabajo a su espalda. O sea, la fortuna no te viene sola, sino que también te tienes que esforzar. Y desgraciadamente hay muchos artistas con mucho talento que tienen que compaginar su trabajo con otra actividad para poder vivir con el arte o del arte, ¿no? Pero yo sí tengo la suerte esa de hacer haber hecho toda mi vida lo que me ha gustado. Y, bueno, ya con eso me siento satisfecho, porque no es nada fácil vivir del arte en este país. Yo creo que hay mucho por hacer por el mundo de la cultura y por el arte. Y ojalá, pues, se nos reconozca profesionalmente como a tantos profesionales en otros sectores. Porque es toda una vida dedicada a trabajar en un oficio que te produce muchas satisfacciones, pero que también tenemos la puñetera manía de que tenemos que comer todos los días un par de veces. Sí. Vamos a ver. Y para una persona que se quiere iniciar la técnica del grabado, ¿qué puede encontrar en el taller de grabura? Bueno, primero en el taller de grabura va a encontrar un ambiente apropiado, un equipo de humanos maravillosos como Mariana Martín o Isma Carrasco. Mariana Martín, codirectora, que es mi mujer además, y con Isma y con Inmaculada, pues puedo depositar toda la confianza del mundo y ellas a su vez me liberan para que yo pueda crear. Eso es fundamental. Porque la actividad del taller es prácticamente una actividad frenética. No paramos de hacer cosas. Y eso lleva su tiempo y su gestión y su coordinación. Y afortunadamente yo las tengo a ellas que son pilares fundamentales para que esto funcione. Porque si no, pues no tenía tiempo de crear. Y ante todo yo soy un creador. Lo que pasa es que, claro, tengo que dedicar también mucho a la enseñanza, que me gusta. Eso me roba tiempo. También tengo que hacer de ediciones o asesoramiento técnico de artistas que vienen. Por ejemplo, hay un finlandés muy conocido que se llama Kuti Labonen y que viene un par de veces al año, se tira dos semanas en el taller. Y yo tengo con él un amigo desde hace ya muchísimos años y tengo con él que hacer este acuerdo de trabajar junto una semana y después le hacemos la edición de toda su obra, se la enviamos. Y en fin, que hay muchas actividades. Las exposiciones que hacemos. Después tenemos suscriptores que pagan a lo mejor 40 euros de cuota. Os animo a algunos. Porque con eso ellos pueden elegir libremente entre un amplio abanico de obra gráfica que tenemos en nuestro fondo. De artistas que van desde la generación de los 50, como puede ser Enrique Brisman, o Peinado, o Estefan, o Linde, o Damaso, etcétera, etcétera, hasta la generación de los 80, como Chema Lumbrera, Rafael Alvarado, Sebastián Nava, o gente más joven, o Vargas Machuca también, o gente más joven como Javier Roz, o Eric Pahl, en fin. Son muchas las ediciones que tenemos ahí. Hacemos exposiciones, hemos hecho muchas exposiciones. Y claro, todo eso lleva su tiempo. Y afortunadamente, pues lo estamos gestionando. Y hemos superado todas las crisis producidas y por haber. Porque nos hemos estado reinventando todo el tiempo. Constantemente. Y afortunadamente, nunca hemos dependido absolutamente de nadie y hemos salido adelante y, en fin, va bien, va bien. Y tus proyectos más inmediatos para el 2020, ¿cuáles son? Bueno, pues mi proyecto inmediato es terminar una serie de trabajos que tengo embarcados porque, como a mí me gusta meterme en todo, en todo, los fregados. Y además, como soy manita, pues mi familia y yo mismo me implico en proyectos que es, por ejemplo, pues a solucionarle a mi hija un problema que tiene a trabajar con un local que está cogiendo mi hija. Que, por cierto, en el vídeo he puesto una canción suya. El primer tema es de ella. Se llama Julia Martín. Voy a hacer publicidad de ella. Muchos la conoceréis. Ha publicado un disco hace poco, ha editado un disco que se llama Super Real. Y, bueno, pues ahora vamos a montar un taller de música y tal. Y, bueno, pues he estado ayudándole. Eso también forma parte de un proyecto, evidentemente. Y, bueno, pues terminar algunos trabajos. Y, sobre todo, proponerme a hacer mi obra. Eso es lo más inmediato que tengo en la cabeza. Aparte de otros proyectos que hay que están ahí apuntados, pero no... Eso te iba a preguntar. ¿Qué proyecto que nos has llevado a cabo te gustaría realizar? Ah, bueno, hombre, a mí me gustaría... Que, por cierto, el otro día se inauguró en el Ateneo, el viernes pasado, una exposición que comisario María, con una selección de artistas de la colección gráfica de Gravura, que estará hasta el día 23 de febrero, en la antesala del Ateneo de Málaga. Y creo que merece la pena que vayan a verla. ¿Qué proyectos me gustaría? Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que Gravura haga una retrospectiva en un espacio de la ciudad, para que se vea esa trayectoria, se visibilice un poco mejor, y se recoja, y se recoja, pero no sabemos dónde. La verdad, estamos pensando, ¿por qué qué espacios podríamos contar? ¿Con qué espacios podría contarse para hacer ese proyecto? Porque son muchos años y entonces hay mucho que hacer. Ya hicimos una... En el 2006, la patrocinó la Diputación en la Sala Alameda, que era una sala que estaba muy bien, no entiendo por qué desapareció, la verdad. Era una sala extraordinaria y además de paso, ¿no? Así que no, estamos quedando sin salas para los artistas locales y en cambio tenemos muchos museos. Es una cosa que me parece un tanto contradictoria, ¿no? Así que, ahora que me lo dices, eso sería uno de los proyectos. La Sala Manuel Barbadillo está a tu disposición. Por supuesto, ya lo sé, creo que es pequeña. Es pequeña, efectivamente. Es pequeña, muchas gracias a tu amor. Vamos a ver, y hemos hablado antes de que sí, que tú te sientes como muy realizado y muy recompensado en este mundo tan ingrato del arte. Sí, sí, claro, por supuesto, yo estoy contento con lo que se ha hecho y con lo que estamos haciendo, sí, sí. Y bueno, yo por mi parte voy a finalizar, ¿cómo ves el panorama de las artes prácticas en Málaga? Ya nos ha dicho que hay muchos museos, muy pocas salas. Bueno, yo pienso que todos tenemos una ilusión cuando se hablaba del Museo Picasso, de qué esto vertebraría también el tejido cultural de los creadores de Málaga. No estoy muy contento. Yo ya llevo diez años fuera de Málaga, entonces la perspectiva a distancia la ves también mucho más chocante que si vives día a día te la vas como asumiendo. A mí me parece muy importante que una ciudad como Málaga tenga museo, evidentemente, que aquí no le va a parecer importante. Pero también me parecería importante que cuando viniera alguien de fuera, ese turista culto que realmente quiere e investiga, a nosotros de vez en cuando nos aparecen algunos despistados y descubren un mundo ahí, que no conocían. Entonces, por poner eso como un ejemplo, pues podría haber otros muchos más. La visibilidad me parece importantísima, ¿no? Que no regalen absolutamente nada, pero simplemente que seamos visibles, que tengamos visibilidad. Y aquí, si tú te pones a ver qué es lo que ha ocurrido en la pintura, en el arte contemporáneo, en esta ciudad, ¿qué referencias tienes? ¿Dónde están esos artistas representados? O ¿dónde se puede visitar? Eso me parece que es una asignatura que está pendiente por hacer y esperemos que se tome en cuenta. ¿Qué podrían entonces, Paco, hacer las instituciones para poder potenciar un poco más a los artistas, tanto los que estáis consagrados como los que están empezando? Pues eso mismo que estaba comentando. Simplemente que seamos más visibles y para ser más visibles pues tenemos que tener infraestructuras, espacios donde, como comentaba antes, tú ahora te planteas hacer una exposición retrospectiva de algún artista. Bueno, pues te queda un poco espacio. Está el espacio de la coracha, ¿vale? Pero no está, está en un sitio que todavía yo no lo veo muy al alcance de la mano. Pero bueno, es un espacio, ¿no? Y después yo no sé, también creo que se debería de hacer, tener en cuenta otros espacios alternativos que también son botones de muestra de lo que está ocurriendo en la ciudad y que eso se visibilice de algún modo. Conocer un poco más las necesidades, ¿no?, en general de los artistas. Sí, bueno, sobre todo que cuenten con nuestra opinión y lo que pensamos, ¿no? Que no sea una política cultural de escaparate, sino que también miremos a lo que ocurre en la trastienda. Y en la trastienda hay mucho creador que está por ahí que no lo está pasando bien del todo y que hay que visibilizarlos o de algún modo apoyarlos. Bueno, yo quería ya, para finalizar un poquito, esta pregunta es que te la tenía que hacer porque tus obras, sinceramente, son preciosas. Me encantan, me parecen muy bonitas, me parecen muy trabajadas. Gracias. Y sobre todo la temática. La mayoría de ellas tienen esa temática onírica. Entonces, te quería preguntar en qué te basas, qué te inspira para crear esos personajes, porque son casi mundos, como mundos paralelos, que parece que podrían vivir aquí, ¿no? Bueno, al final se me ha venido a la cabeza los pellejos de breva otra vez. Yo creo que el origen, la necesidad de crear, al fin y al cabo, está por encima de todo, ¿no? De comunicarte, de expresarte. Y eso se completa con la mirada del espectador. Y lo demás, pues, no tiene mucho sentido. Es algo más casi ególatra. Bueno, sí me gustaría, si mis compañeros pueden poner la diapositiva anterior, porque te quiero preguntar en especial, voy a hacer que te gires un segundillo, y se va, ¿no? Parece, está un poquillo loco hoy. Esta obra, aunque vaya y venga, pero... Sí. Esta obra... Esa se llama Otros hábitats. Es precisamente la que se ha elegido para el cartel de la exposición que tenemos ahora en el Ateneo, ¿no? Pues, curiosamente, esta obra parte de un óleo, de gran formato. Y, bueno, yo no... Vamos, a mí no me interesa para nada explicar mi trabajo, porque no soy partidario de tener un argumentario que proteja la obra, ni mucho menos. Pero, bueno, en este caso voy a contar que tiene que ver, pues, con la... Cuando yo me fui al campo, estaba en un entorno maravilloso, lleno de árboles, había lechuzas, había pájaros que convivían en ese entorno, en ese hábitat, pero hubo un proyecto de urbanización. Fue un error, porque ahí está todavía... Y empezaron a talar todos los árboles. Entonces, ese árbol es como un bloque de hormigón. O sea, es otro tipo de hábitat que no es el natural, ¿no? Entonces, por eso que están ahí como asomaditos. Entonces, pero vamos, que eso es rienda suelta. Tiene un gran mensaje, de luego. Tiene un gran mensaje. Bueno, y te decía de esta obra en concreto, Paco, porque, como sabemos, lo estáis viendo aquí detrás mía durante toda la hora. Y está Crea Artis, terminando ya su obra, que vamos a ver ya cómo ha quedado, porque precisamente que hablábamos de esa inspiración y de esa investigación... Tiene mérito que pongáis a un creador aquí ante el público a hacer algo. Tiene muchísimo mérito, y sobre todo con los nervios que tiene. Tiene mérito, él, sobre todo. El mérito es suyo. Y, bueno, hablábamos de esa obra, porque Miguel Ángel Crea Artis se ha inspirado en esa obra que acabas de explicarnos para poder presentar la obra que ha creado en directo. Así que, por favor, te voy a pedir... Voy a pedir un aplauso para él, que va a venir a presentarnos ya la obra que ha estado haciendo durante toda la hora. Y siempre, pues, desde el homenaje a ti, Paco. Hombre, pero sí está... Es mucho mejor que la mía, vamos. Enhorabuena. Está mucho mejor. Mira, enseñarla. Bien, enseñarla, ven. Y, bueno, me gustaría que explicaras, pues, que lo hace... Ha querido hacer un poco de homenaje a tu obra desde su... Me encanta, me encanta. Desde su forma de hacerla. Además, ya he visto que él es muy multidisciplinada también. He visto su trabajo. Está muy bien, muy bonita. Sí, sí. Que se vea bien esa obra tan bonita. Sí, sí, sí. Genial. Genial. Enhorabuena. Y, bueno, ya toca un poco que el artista explique el estilo que él tiene, el estilo que ha elegido para inspirarse también. Bueno, yo generalmente suelo trabajar en varios ámbitos, tanto digital como acrílico, óleo, suelo investigar mucho con diferentes materiales. Y esta obra que tengo aquí, que es una obra en volumen, que es lo que estoy haciendo en el último año, tengo varias obras hechas en volumen, ¿esta se podría considerar una obra inacabada si fuese realmente como las que yo hago? Pues yo la veo ya bien así, ¿eh? Exacto. Pues nada, yo ya no la tocaba más. Las que suelo hacer en volumen, yo uso también unas resinas naturales que necesitan de un proceso de secado con secador. Y aquí, por el ruido, pues no podía utilizarlo. Igualmente, posiblemente le acabe echando un poquito de esa resina porque le produce un efecto muy diferente. Y bueno, me gustó mucho esta obra. Yo cuando, ahora has explicado lo que era, y veía árboles, pero también veía edificios por esas ventanas cuadradas. Sí, sí. Muy bien, genial, enhorabuena. Decir también ese aplauso, por supuesto. Pues decir, lo que estábamos comentando antes, Crea Artis es un artista polifacético, habéis estado viendo las imágenes que teníamos detrás, pues obras que él ha creado de varios estilos, digitales, relieves, e incluso tiene ahora mismo dos libros publicados, que creo que se pueden acceder a la Casa del Libro, ¿verdad? ¿Están en la Casa del Libro? En buboc.es En buboc.es Di el título así rápidamente. Pues son dos libros sobre una investigación sobre los números 3, 6 y 9 de los que ya hablaba Nicola Tesla. Y el primero es un poco el origen de toda esa investigación y en el segundo se profundiza bastante más. Los títulos del primero son Los números de la flor de la vida, la clave 3 y 9. Y el segundo es la constante téslica, la clave 3 y 9. Bueno, pues Miguel Ángel, te deseamos muchísima suerte que sigas creando, que sigas haciendo ese arte tan bonito y sobre todo agradecerte, bueno, pues que hayas venido aquí y que hayas puesto con todos tus nervios por delante, que yo sé que lo tenías, sobre todo por estar aquí al lado de Paco Aguilar y haber creado esta pedazo de obra. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias Miguel Ángel. Y ahora sí, bueno, nosotros siempre pues queremos dar un regalito, un obsequio a todos los artistas que venís, que bueno, nos entregáis este ratito y sobre todo el poder conoceros un poco más en la parte personal, en la parte profesional. y yo voy a pedir que venga Rocío, que es la gerente de la Fundación El Pimpi, un aplauso para ella que le va a hacer la entrega de Los Sequios. Bien. Muchas gracias Paco. Muchas gracias. Mira, es la obra de un artista malagueño que hoy tenemos la suerte de que esté ahí, es muy tímido pero lo vamos a hacer salir, es Aurelio Robles. Ah, es una obra buena. Muchas gracias Aurelio. Y bueno, nos enamoró sus esculturas y le dijimos, bueno, para los lunares nos tienes que hacer algo. Qué bien. Y nos creó esa media luna que se llevan todos los artistas que pasan por aquí de recuerdo. Qué bien, qué bien. Y bueno, desde la Fundación queremos eso, pues promover la cultura malagueña y qué mejor que traer a los profesionales para que nos expliquéis un poquito eso de vuestra vida y agradeceros lo que hacéis por Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer unas fotillas así rápido y después también nos vamos a hacer un selfie. Sí, el vídeo lo vamos a ver ahora. Después podemos hacernos más fotos con Paco, vamos a felicitarlo. Ahora sí, ya para finalizar, quiero que veáis el vídeo que Paco nos envió para que él que la ha hecho. Bueno, yo soy un aficionado, el vídeo está regular. Está muy bien, está muy bien. Entonces lo ha hecho con todo el amor del mundo y con todo el amor del mundo lo vamos a proyectar aquí y ahora para que veamos un poquito más, conozcamos un poquito más a este gran artista que hoy hemos tenido aquí, a Paco Aguilar. Así que muchísimas gracias Paco y vamos a ver ahora mismo tu vídeo. Me voy a poner ahí para no estorbar, ¿no? Como tú quieras. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!